¿Qué tal, Diané? ¿Cómo estás, gringo? ¿Qué tal de fin de semana? Pero muy bien, muy lindo, muy activo. ¿Voy a algún espectáculo? Sí, obviamente. A tres o cuatro. Bien. Yo le dije que yo iba a ir a uno. Un espectáculo imperdible en La Paz. ¿Cuál fue? Fue el de Gustavo Orihuela Quartet, acompañado de un grupo de excelentes artistas y ya lo decíamos, se robó el show en el Teatro Nuna. El teatro que está ahí justo en la parada de la 21 de Caracota, en la parada del Puma Catar, y ya lo anunciábamos el viernes que iba a ser una gran presentación y así fue. Gustavo Orihuela no decepcionó ni ninguno de los artistas que lo acompañaron. Gustavo es, por si acaso, el violinista, ¿no? Gustavo es el violinista. Es un artista que trabaja todo lo que es la fusión desde su violín, sobre todo, varios acercamientos a lo que es el Latin Jazz, que fue precisamente el tema de este espectáculo. El espectáculo se ofreció junto a talentosos músicos y recorrió aires musicales de song, guajira, chachachá, salsa, música centroamericana y latina, para brindar al público asistente a la sala del conocido espacio cultural más de dos horas de deleite musical y acercamiento a las raíces de la música fusión. El violinista de música moderna, ya decíamos, Gustavo Orihuela, junto a su banda, se presentó este pasado sábado 30 de julio en el Luna, precisamente para despedir el mes aniversario de La Paz con su concierto denominado Latin Jazz Show. Todo un show, ya lo decíamos. Se trató de una producción y puesta en escena del cuarteto conformado por Luis Daniel Iturralde en la batería, Ramón Zúñiga en el contrabajo. Ramón Zúñiga viene desde México, Diego Bayón en el piano, un joven artista también, y el multifacético Orihuela al violín. También estuvieron las voces de María Jordán y Draco Davis, un puertorriqueño que acompañó con su excepcional voz esta presentación. Y en Los Vientos y Metales, el joven quinteto desde el alto, Yurra Jazz Brass. En la percusión también acompañó el cubano boliviano, José Alberto Abreu. El show se presentó con grandes momentos de la historia del Yatin Jazz, contemplando obras de autores e intérpretes como Rubén Blades, Héctor Laboe, Mar Anthony, Sería Cruz, Poncho Sánchez, Tito Nieves, Mongo Santa María, y también el conocido del jazz cubano Cachao López, entre otros. Pero también se presentaron nuevas composiciones del grupo, como fue el tema El Minero Tropical, que formará parte del próximo disco, The Quartet. Nos gustaría escuchar lo que fue esta presentación. Si nos dejan, por favor. Nos dejan, por favor. Gracias por ver el video 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 Este 2 de agosto a las 19 horas También será la inauguración De la exposición Grabadores Bolivianos 10 años Esto será en el Centro de la Revolución Cultural Ubicado en la parada del Tereférico De la Línea Roja Esto está en la Avenida Perú Nos llega también desde el Centro Sinfónico Nacional La presentación de un homenaje a Bolivia Bajo la dirección de Weimar Arencivia El 3 y el 4 de agosto a las 20 horas También tenemos teatro preparado para esta semana Y es que llega Kafka y la Muñeca Voladora Bajo la dirección de Cristian Mercado Al Teatro Nuna Esto será el 3 y el 4 de agosto a las 19.30 horas Es una obra para niños mayores de 7 años Y para toda la familia Una obra hermosísima que parte de un libro Y de una historia que no se sabe si es verdad Pero relacionado al gran escritor Kafka También para los próximos días Comienza un recorrido de la Bienal Internacional De la Acuarera Boliviana Kipus Bolivia Celebrando la vida Estará sucediendo en Cochabamba En La Paz y en Potosí Justamente desde este 4 de agosto Hasta terminar Terminar el 19 de noviembre En Potosí Y estas son las principales actividades que nosotros les estamos recomendando Desde esta primera edición de Noticias Más detalles del ámbito cultural A las 7 de la noche siempre por Latidos Seguro que sí Ahí estaremos prendidos A la señal de Aviala para verte Y el jueves acá nos reencontramos Nos reencontramos mañana Le dejamos como siempre preparado también Un avance de lo que estará sucediendo en los próximos días Y el jueves regresamos a las 9 y media de la mañana Será un placer recibirte nuevamente Diana Hernández Nuestra compañera de Latidos Que se emite acá por esta misma señal Por esta misma casa televisiva Estaremos con ella compartiendo Dios mediante Entre jueves y viernes de esta semana Y por supuesto Los compactos que nos va a ir dejando Para anoticiarlos De las actividades De la agenda cultural ¡Gracias!